El programa de la Universidad de México Nosotros estamos exigiendo que los maestros se presenten Porque si esto sigue así, el año escolar de los niños se va a perder Y nosotros no estamos de acuerdo en que nuestros hijos pierdan un año escolar La mayoría de los padres de familia estamos de acuerdo Porque la mala información se ha dado de que nosotros vamos a apagar luz Eso es una vil mentira Mucha gente dice, porque ustedes están a favor del gobierno Yo no estoy ni a favor del gobierno porque no recibo nada Simplemente me he dado a la tarea de investigar El artículo tercero sigue diciendo que la educación es gratis Es laica Y lo único que añadieron es que la educación ahora tiene que ser de alta calidad Es lo único El pleito de los maestros Porque le van a tumbar el negocio de que algunos tienen dos y tres plazas Y le van a tumbar el negocio de vender las plazas a otros Ese es el pleito Muchos dicen que si no pasan el examen los maestros los van a sacar Eso es una vil mentira Los van a capacitar Nadie va a perder su trabajo Y se ha hecho un revuelo Y los afectados son nuestros hijos Necesitamos que vengan los maestros Y aquí están, aquí están presentes los niños Aquí están No, 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 no Aquí apoyamos a los maestros o a nuestros hijos Vamos Aquí apoyamos a los maestros para que sigan con su negocio No, a nuestros hijos No queremos violencia No queremos Solamente exigimos que haya clases para nuestros hijos Somos de la sociedad de padres de familia ¡Niños queremos clases! ¡Sí! ¡Niños se sugen clases! ¡Habla de flujo! Por eso estamos aquí Entonces ¿De qué se trata todo esto? ¡Habla de flujo! 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 ¡Habla de flujo!